Me están pidiendo que inmediatamente ellos mismos, los mismos ciudadanos, reactiven la economía con su propio dinero y el país se siga moviendo y los negocios sobrevivan, y la economía siga y salga adelante. Es una decisión económica donde cada uno, de acuerdo a su responsabilidad, porque es clase media la que está afectada, presidente, ya no son obreros, gente que no piensa, son profesionales en diferentes materias los que están ahora afectados.